¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sanzo, que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con esta misión que dice Abro un kit de la misión y colocan un envidador fuera de la base de la OIE en una partida. Así que vamos con el intro y les enseño esas ubicaciones. Bueno amigos, la primera ubicación va a ser exactamente aquí, en albergas adormecidas. Lo tomamos, aquí está, les enseño el mapa. Es exactamente aquí. Y ahora tenemos que ir hasta el complejo corriente. Así que, cámara rápida. Bueno, ya estamos llegando al complejo corriente. Y como tip o secreto dentro de esto, bueno, tienen que saber que lo tienen que hacer en la misma vida sin tener que morir. En caso de que les hayan haciendo en refriga, tienen que venir sin morir. Y ahí está, lo despliegan aquí, les enseño la ubicación. Es aquí, es una de las ubicaciones. Si lo hacen en refriga por equipos y se mueren, no se los va a contar. Entonces tengan en cuenta que lo tienen que hacer en una sola vida. Entonces tengan mucho cuidado. Puede ser en la misma partida, pero tiene que ser en una misma vida para que se los vean. Si no lo hacen en una vida, no se los va a contar. Así que amigos, espero este video si así les ayuda. Y ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con mis amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.